¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nam, mam, mam! ¡I'm sp... What! ¡I'm sp... Hmm... ¡Acá hay uno! ¡Cá hay uno! ¡Cá hay uno! ¡Ey qué pasa gamers! ¡Cá hay uno! ¡Ahora necesito un carro! Oh, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ay, ya vinieron a cebarla. ¿Te hablé? No, ¿verdad? Así que vete. No, a ti no te hablo, le hablo. No, a ti no te hablo. No, a ti no te hablo. No. No. No teníamos todo. Escóndete, escóndete. No. 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 No.